Hola amigos, les salva a su amigo el zorro, el paladín de la justicia, la nueva contratación de la Gran México, 100 amigos del Consejo Mundial de Lucha Libre. Uno de los rudos estelares de México, ¿cuál otra afición tiene esa parte de lucha? ¡Arriba los rudos! La afición que tengo es la natación y el squash, y soy un deportista completo, profesional, y ahora lo voy a demostrar porque les voy a ganar a todos los técnicos. ¡Arriba los rudos! CC por Antarctica Films Argentina ¡Gracias por Antarctica Films Argentina! 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 que viene a exponer su título en un torneo cibernético a vencer, el último que quede sobre el cuadrilátero será el retador absoluto del gran Sasuke campeón mundial en este torneo cibernético intervienen por el bando rudo violencia Rey Bucanero, último Guerrero Black Warrior y Fuerza Guerrera por el bando técnico intervienen Tarzan Poy el zorro Tony Rivera el pantera y el olímpico al centro, directo del imperio japonés al distrito federal el campeón Gran Sasuke Rafael en turno Pompin y Baby Richard así como Rodolfo Ruiz Amigos de Televisa Deportes esto va a ser una especie de torneo cibernético para sacar retador a este luchador de Japón el gran Sasuke que es el actual campeón mundial de peso medio versión NWA técnicos contra rudos torneo cibernético Leo Magadami gracias pistolero Yáñez señoras y señores bienvenidos a la colisión Perú 77 pleno centro de la capital de la República Mexicana donde estamos en este que es una liberatoria para sacar al campeón mundial de peso medio como ya bien lo manifestaba el pistolero Yáñez amables amigos vámonos rápidamente aquí tienen ustedes en la escena este que es el enorme Tony Rivera y les estamos dando la bienvenida a la capital de la República Mexicana y ya ya conectó la gente la gente conectó con el zorra vámonos con este Black Warrior no es nada extraño es que don Raúl Villarreal es rudo y la primera toma se la brindó a esta que es una tercia va a ser un torneo interesantísimo así es doctor Alfonso Morales es un torneo de cibernético para sacar retador al gran Sasuke mientras tanto amables amigos de esta forma así es doctor y aquí estamos viendo a un personaje interesantísimo de la lucha libre profesional bien señoras y señores Coloso Colosetti el último amigo que tuvo Fernando Cés un gladiador de corte internacional argentino el bonaerense ex peleador profesional representando a la Argentina de manera tal don Raúl Villarreal este es un figurón exactamente doctor Alfonso Morales el gran Coloso Colosetti aquí está el Black en frente tiene al Olímpico observen el castigo que es flagrante un castigo que deja en muy malas condiciones al Olímpico los músculos y esa flexibilidad son la característica fundamental en la lucha libre profesional son luchadores que saben caer que han pasado gran parte de su vida recibiendo costalazos y esto nos hace más fuertes el metabolismo de estos hombres siempre es mucho más resistente que el de cualquier otra persona pistolero y años exactamente Leo Magadán cuando vemos un movimiento de palanca bien aplicado sobre Tony Rivera doctor Alfonso Morales así es así es gusano de salallanes corona vemonos rápidamente esta va a ser una confrontación de auténticas figuras vean a Tony en frente del último guerrero la condición física se va a poner en juego en esta tremenda batalla ese es uno de los elementos que empiezan a pensar en estos gladiadores la condición la condición física que es fundamental y además el reglamento aquí no se deben de meter dos luchadores a luchar en contra de uno porque es un relevo cibernético tiene que haber relevo por eso doctor Alfonso Morales los referis tanto abajo como arriba del ring tienen que estar muy al pendiente así es así es ve nada más la gente metida este domingo super deportivo a través de Televisa Deportes y esta es la manifestación estos torneos cibernéticos son atractivos señoras y señores porque hay velocidad porque hay secuencia porque hay continuidad y ritmo exactamente doctor Alfonso Morales estas son las características de este torneo cibernético aquí está violencia y este hombre que está apareciendo aquí en esta condición de Perú 77 zorro zorro grita la gente en un ambiente super espectacular y este zorro empieza a crecerse empieza a sacar fuerzas de la nave se sentía doctor desde que estaba en el rumbo de batalla efectivamente Leobardo Magadán se ve se siente el zorro está presente imagínese un gladiador con personalidad con recursos y con una vasta experiencia enfrentando a este que es violencia otro rudo señoras y señores de 24 kilates exactamente doctor Alfonso Morales este luchador que es el actual campeón de peso completo metropolitano aquí está el bucanero enfrente tiene al Pantera experimentado a todas luces su canero a la una a las dos sale de esta manera persona non grata y se llega a lastimar con la butaca ahí estaba muy cerca el pompín y dio el tiempo y el espacio suficiente para que el rudo se repusiera Special Legend de FBI doctor Alfonso Morales gracias gracias mi querido comendatore amables amigos vean nada más a este que es Pantera Internacional el hombre que va a las alturas vean nada más como se muestra este gladiador que es un figurón allá en la Unión Americana orgullosamente mexicano aparece Tarzan Boy un as luminoso que parece mentira aparece ahí en el rombo de batalla esto es fuerza fuerza guerrera fuerza guerrera y este engaño a manera de presa de muñeca y después el azotón estos son luchadores profesionales de primera división doctor Alfonso Morales así es Leonardo mientras tanto así está castigando y le regresa vaya patada señoras y señores esta es la nueva figura de la lucha libre profesional de nuestro país Tarzan Boy pero tiene enfrente a uno de los rudos más brillantes de la comarca no le tiene miedo es artimaña doctor no empieces está pidiendo un virote como dicen en Guadalajara porque ya se espantó Magadán de ninguna manera doctor aquí está señoras y señores el black con este lazo al cuello que conectó perfectamente sobre este Tarzan Boy que ahora se duele ahora pide clemencia y viene con el candado azotón es impresionante amables amigos y se sale hay que recordar que Tarzan Boy es un hombre que tiene presencia que tiene personalidad que tiene temperamento que posee carácter y aquí tienen ustedes al hijo de Roy Aguirre el heredero que también ha tenido en 1999 espectacular vaya maniobra enorme olímpico el olímpico está crecido en malas condiciones el rubísimo de 5 estrellas que tiene que salir rápidamente violencia ingresa al quite aquí viene Tony cuidado con Tony ahora si lo están trompicando las aguas vuelven a su nivel por lo menos momentáneamente viene el rubísimo de 5 estrellas conectando de esta manera efectivamente pero violencia es un gladiador que no es de fiar el enorme porfirio Lagarde señoras y señores hombre de la cámara estelarísimo y dirigidos por Oscar Ruiz sexta unidad unidad móvil estelar con la producción y dirección del mesiedon Raúl Villarreal amables amigos vaya ritmo 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 un ritmo de láser un ritmo impresionante les decíamos que la condición física era fundamental en este tremendo batallón vean la manera como está realizando el zorro la osadía dando al traste con el bucanero el bucanero aplica desnucadora vaya manera de hacerlo azotar vaya manera de tranquilizarlo y después el pantera que realiza este acto ilícito dispara pistolero exactamente por eso los referis lo están amonestando otra vez y lo vuelve a hacer sale de este torneo doctor Alfonso Morales y vean nada más aquí tienen ustedes a este que es fuerza guerrera uno de los rudos falta cuando se estaba luciendo fuerza guerrera aquí tienen razón este par de bellísimas damas es que ellos dicen que no hubo falta doctor este par de distinguidas féminas dicen falta y fuera ahora si no entiendes Magadán por Dios Pantera Internacional está aquí viene con la catapulta buena manufactura por parte de la Internacional Pantera cuadro por cuadro pistolero pues ahí está el golpe prohibido en frente de los referis y si fue un golpe prohibido enorme gusano de seda corona crao ya ya doctor muy bien muy bien Magadán hoy viene justo hoy viene haciendo justicia como este que es el zorro señoras y señores no lo pierdan de vista recuerde usted viernes 21 regresan las figuras estelares de la lucha libre de México a la catedral a la arena México señoras y señores aquí está un rudísimo que impresiona vean el suplex con buena manufactura rápidamente tiene ahí a el zorro uff parece que contó solamente dos segundos efectivamente baby richard aquí lo tiene rudo violencia para servirte doctor la verdad que te lo agradezco Magadán estoy completo mientras tanto vámonos con este que es el zorro este puede ser junto con Tarzan los ídolos del 99 y que forma de violencia de dominar vamos vamos violencia el rudo ahí tratando de realizar la proeza suplex y lo vuelve a perdonar pensé Magadán que ibas a decir vamos muchachos así es mi querido príncipe de la crónica deportiva 99 el año de Leo señoras y señores que torbellino que huracán Gilberto es el huracán Leo que viene arribando con todo ve nada más la forma como va a proyectar desde las alturas hermosas patadas el zorro conectó el zorro y este medio cangrejo que está dejándose una oportunidad a violencia que tiene que salir rápidamente está fuera a violencia pistolero y años así es de un Magadán de inmediato uno de los rudos sale pero no hay que perderle vista a estos tres luchadores Tony Rivera el zorro y Tarzan Boy doctor así es mientras tanto aquí tienen ustedes a este hombre que ya posee la experiencia de los grandes aquí lo lleva y está sometiendo de esta forma amable es un hombre que bajó de peso pero que ganó en espectacularidad en eficiencia y vuela 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 y descende el codazo fue inminente venía incendiándose ese codo y cuando llegó sobre el zorro que está afuera lo está eliminando prácticamente cuando estamos viendo la lesión del rudísimo de cinco estrellas le botó fuerte el hombro le ya lo va a escuchar el doctor Manuel Galván adelante doctor Alfonso Morales efectivamente gusano de seda Corona Crown aquí lo lleva castigando con la mano derecha cuando va hacia el frente y ahí se están fajando de manera alegre cuidado Pompín cuidado porque quítate porque te atropellan y aquí está el último guerrero en frente de Tony Rivera dos hombres que ya se conocen lo suficiente jovencitos ambos aunque no con menos experiencia vean nada más el movimiento flexibilidad y el derribe por parte de Tony Rivera llega la experiencia con esta fuerza guerrera incontenible fuerza guerrera lo arremete simple y sencillamente para llevarse esa patada doctor efectivamente Leobardo Magadar ve nada más la forma como lo lleva fuerza guerrera tira a la derecha esa estrella esta es la picardía es el sello del juventud que tiene el enorme Tony Rivera y aquí está la rudeza que golpazo de Chap por parte del rudismo de cinco estrellas cuidado cuidado le llegó por el abdomen y vienen las patadas en cascada la falla por parte de Tony Rivera y el aprovechamiento cabalmente por parte del rudísimo doctor efectivamente Leobardo Magadar aquí vámonos rápidamente Tony Rivera también se duele ha sido una fragorosa actividad y aquí tienen ustedes a Tarzan Boy un hombre que puede timbrar en el ánimo de las aficionadas exactamente doctor Alfonso Morales este muchacho tiene juventud tiene presencia y además tiene buena técnica Leo Magadán si se ha notado una buena técnica y sobre todo un buen trabajo de gimnasio en este Tarzan Boy que se lanza en el aire contuvo la respiración y después se lanzó sobre la fuerza guerrera que ahora se pasa se pasó viene Tarzan a la una a las dos ¡Va! nada más ganas de agradar doctor ¡enorme doble giro de Tarzan Boy! buen movimiento el giro y se lo lleva con el brazo izquierdo a fuerza guerrera esas son ganas de conectar de verdad con el público de la colección de Perú 77 el ambiente se empedrece el ambiente se calienta doctor y es propicio para una lucha libre profesional así es y ven nada más es la forma como lo está llevando señoras y señores Tarzan Boy proyecta de esta manera ¡enorme! la gente se la entrega este es el nuevo ídolo de la lucha libre profesional Tarzan Boy que flotó flotó y flotó parecía pompa de jabón aquí está el último guerrero la posibilidad del rudo conecta con estas patadas último guerrero a la una último guerrero a las dos último guerrero con este tope entre segunda y tercera la precisión no fue necesariamente matemática algunos problemillas ahí dispara pistolero exactamente pero sale Pantera Internacional sobre Reino Canero lo que lo sorprendió movimientos y emociones impresionantes incesantes aquí está aquí está el Pantera el último guerrero con algunos problemillas con el esteta el Internacional queda en graves aprietos vean nada más el Pantera uno, dos, tres pasito para adelante María uno, dos, tres pasito para atrás doctor efectivamente Leobardo Magadán mientras tanto aquí tienen ustedes en la capital de la República Mexicana esta que es una lucha de ritmo estos son los astros auténticos de la lucha libre profesional vamos rápidamente con Gusano de Seda Corona Crowd para que nos diga quiénes son los eliminados así es doctor Alfonso Morales violencia fuerza guerrera el Pantera Tony Rivera el Zorro y Tarzan Boy de manera que aquí Leobardo Magadán conoceremos al virtual retador del gran Sasuke efectivamente doctor y aquí viene el Olímpico mostrándose con esta plancha dando al traste con las aspiraciones del bucanero vamos al cuadro por cuadro pistolero buen movimiento buena técnica pero le faltó el empleo de la fuerza para llevarse así a su oponente quedan solamente tres luchadores que son este es el último guerrero el Olímpico y Rey Bucanero doctor Alfonso Morales amables amigos de la República Mexicana recuerden viernes próximo estelarísimo regresan las estrellas del Consejo Mundial a la arena más importante de México arena México y ahí estará el gran Sasuke un saludo a todo Tijuana a la familia ahogando vean nada más el movimiento que se realiza el codazo que se da por parte del último guerrero los movimientos de Chap los golpes que llegan a buen término al Olímpico en graves aprietos vean nada más esto es para Ripley y aquí viene el Olímpico Olímpico se atoró doctor finalmente y llegó a lastimarse así es señoras y señores aquí es el movimiento vean ustedes no cuerdea bien y el mismo no se confía se tropieza con la cuerda superior y se va al precipicio doctor así es amables amigos está lesionado Olímpico chocó la cabeza con la pantorrilla de último guerrero mientras tanto ahí tienen ustedes a este que es el poseído por los ver que forma de castigarlo lastimado ahí lo lleva aquí tienen ustedes una evocación de tu tocayo así es de la balagueza en combinación con esos tres para el toque de espalda uno dos tres tres latidos el corazón se detiene y ahí el baby Richard tratando de darle atención a este que es el Olímpico y que quedó en muy malas condiciones son los gajes del oficio el gesto de esa muchachita dice más que mil palabras dispara pistolero yaños pues aquí tienen que terminar y finiquitar para que tenga un retador gran sazuque y está entre esos dos rudos rey bucanero y el último guerrero leo magadán aquí los tenemos pistolero de aquí va a salir el retador eso es inexorable como el tiempo mismo vean nada más los codazos los cuerpos que chocaron la fricción y la chispa dispara pistolero vean ustedes los dos van sobre el mismo movimiento de antebrasazo cruzado pero se llevaron ambos el golpe cuando viene este vuelo sensacional leo magadán una flecha humeante que se convirtió en algo puntiagudo filoso y caliente vean nada más la manera como conecta este último guerrero sobre el rey bucanero el bucanero está en malas condiciones ambos luchadores tratando de subir al rombo de batalla de 6 por 6 y aún así logra salvarse el bucanero se había lanzado de horqueta y después esto que es para Ripley conecta el bucanero en malas condiciones el último guerrero y esto se complica pistolero pues se apoya perfectamente se sujeta y da el movimiento de mortal hacia adelante cayéndole a su adversario él quiere ser el retador oficial aquí se llevan al olímpico a la enfermería leo magadán así es pistolero yañez aquí está esta dupla de aquí puede salir el retador para el gran suzuque 2 solamente 2 la tercera venía en camino la tercera venía en camino doctor alfonso morales en una contienda donde la emoción ha aflorado vámonos a la cima donde aparece este que es un gladiador vámonos a este que es el córner que es lo que va a hacer no alcanzó a dar la vuelta gusano de seda así es doctor alfonso morales se pegó en la parte frontal aprovecha y 3 segundos leo magadán el luchador el último guerrero es el retador oficial del gran suzuque doctor alfonso morales así es señoras y señores aquí lo tienen ustedes representando representando a nuestro país el último guerrero contento porque la apertura de la arena México el próximo viernes 21 aparecerá el gran suzuque orgulloso esta victoria para México esta victoria se la dedico a todos estos aficionados que vinieron a ver este tipo este tipo de luchas esto va dedicado para ustedes este triunfo es mío y de todos ustedes me siento muy contento de haber ganado esta eliminatoria el próximo viernes voy por el campeonato y ese campeonato es de los rudos pues bien amigos aquí tenemos a la porra ultra ruda de Tepito apoyando a este que es el retador vámonos directamente a la magia de la repetición vean ustedes el movimiento de corner suplex invertido le sujeta el cuello y después como estaba sumamente cansado el rey bucanero ya no lo pudo cargar completamente y casi casi venía una especie de martinete simplemente se pega en la parte frontal de la cabeza y viene el conteo aprovechan tres segundos de reglamento y también en este torneo cibernético muy accidentado por cierto se llevan al al rey bucanero en camilla Leo Magadán navegamos en el planeta tierra y tenemos un mensaje ultra secreto si es emoción si es espectacularidad y gran gran lucha está usted en Televisa Deportes y vámonos a lo que es el triunfo tenemos en la escena este que es Wagner 99 ve nada más la forma como proyectan este que es uno de los más espectaculares copeteadores este es de lo peor esto y más te mereces Shocker por Braille ¡Gracias!